Buenas tardes, Eli, muchas gracias por el saludo, de igual manera para ti y por supuesto a todas las peruanas. Comentarte pues que una vez más los reflectores están puestos en el Congreso de la República tras la captura de este sujeto, Jorge Ernesto Hernández Fernández, alias El Español. Él ha vinculado directamente al congresista Luis Cordero y lo ha acusado pues este congresista de Fuerza Popular, quien habría sido un topo infiltrado justamente en el Parlamento para conocer los movimientos de los opositores del expresidente Pedro Castillo. Es la información que maneja ya en este momento el Ministerio Público, Eli, y respecto a esto por supuesto lo hemos comentado con sus colegas quienes consideran que se debe realizar una investigación célere sobre este personaje que incluso se menciona habría estado chuponeando a algunos congresistas de su propia bancada de Fuerza Popular y lo que se pide también desde el Parlamento, Eli, es que este tema del congresista Cordero sea visto en la Comisión de Ética. Ahora, comentar que lamentablemente no es el único caso pendiente inmerso al congresista Luis Cordero ya que hace nueve meses hay un tema pendiente de pasar al Pleno porque él fue denunciado por violencia a su expareja y además por amedrantamiento. Lamentablemente hasta el momento no se ha podido debatir en el Pleno. No comentar además sobre esta denuncia de ser un presunto infiltrado en la bancada de Fuerza Popular el congresista Cordero se ha decidido retirarlo de inmediato de la Comisión de Inteligencia a la que él pertenecía y además en la que además era secretario. Es lo que se ha informado en las últimas horas y tener en cuenta pues que en esta comisión él como secretario, en su calidad de secretario, manejaba información sensible de esta comisión y trabajaba de la mano además con el congresista José Cueto. Él ha brindado una entrevista hoy en Buenos Días Perú y lo que mencionó básicamente Eli es que no tenía conocimiento ni siquiera indicios de sospechas de que el congresista Cordero pues sería un topo, un personaje infiltrado que solo buscaba sacar información al respecto. También hemos conversado el día de hoy Eli con el congresista de Fuerza Popular Luis Arturo Alegría. Él ha manifestado que ha escuchado los descargos del señor Luis Cordero y que le cree. Lo que han decidido hasta el momento es darle el beneficio de la duda hasta que las investigaciones demuestren lo contrario y que además en medio de lo que se ha hecho de conocimiento público solo se le menciona a él pero no hay pruebas hasta el momento que los indiquen directamente como parte de esta organización criminal. Detallarte además Eli que alias El Español, este sujeto se jactaba de tener vínculos con altos mandos de la Policía Nacional y que además tendría vinculación directa con el director de la Policía. Los congresistas de la República al respecto han pedido sanciones contra estos altos mandos que estarían vinculados por supuesto tras darse un resultado de las investigaciones. Por ahora todo es de manera preliminar. Mencionarte a esta hora de la tarde Eli también que también hemos trabajado el tema del discurso de la ex primera dama de la Nación, Lilia Paredes, quien menciona y asegura que el expresidente de la República, Pedro Castillo, su esposo, es un preso político. Específicamente se ha manifestado el congresista Eduardo Salguana quien considera esto un acto o un intento de victimizarse a nivel internacional es lo que ha manifestado porque ya en el Perú nadie le cree y que todos tienen claro lo que pasó en este intento de golpe de Estado. Es lo que podemos reportar a esta hora lo que viene ocurriendo en el Parlamento Nacional, Eli. Talía, sí, presentamos este video de la ex primera dama Lilia Paredes donde da este mensaje también indicando que Pedro Castillo nunca tuvo la intención de fugar a la Embajada de México, que simplemente la iba a dejar a ella, a su familia que iba a seguir luchando con el pueblo. Bueno, son sus declaraciones de los últimos minutos que estuvo ella con Pedro Castillo después de este golpe de Estado. Todavía hay que determinar cómo ocurrieron estas circunstancias y, por supuesto, las investigaciones que se le sigue tanto a la ex primera dama como al ex mandatario. Ahora, volviendo al tema de este espionaje que la Fiscalía está investigando que habría ocurrido en el Congreso porque hablamos también de unos chats que se divulgaron de la congresista Marta Moyano. Yo no sé si has tenido la oportunidad de conversar con ella o alguien de la bancada porque es una situación sumamente grave. Así es. El único congresista de la bancada con el que hemos conversado es Luis Arturo Alegría. Se le consultó también, por supuesto, por el caso de la congresista Marta Moyano. Él ha manifestado que ella no se siente aludida. Sin embargo, sí tenemos conocimiento, Eli, que hace unas horas nada más la congresista Marta Moyano se ha pronunciado luego de participar en una actividad por el Día de la Mujer y ha condenado estos hechos que vinculan directamente al congresista Luis Cordero. Ella pide una investigación también célere y que se esclarezcan los temas. La única prueba fehaciente, por decirlo así, que se tiene hasta el momento es el registro migratorio del congresista Cordero, que efectivamente viajó a Panamá en las fechas que el colaborador se indica y que, bueno, en ese momento se encontraba con licencia en el Parlamento, pero sí viajó. ¿Para qué se habría realizado este viaje? Justamente para comprar, adquirir equipos de chuponeo que finalmente serían usados en el Parlamento. Así es, Talía. Lo que detallan los chats es que esta compra no se concretó. Ajá, no solamente en el Parlamento, según la información de la Fiscalía, también para tener acciones de espionaje en contra de periodistas, de personas de oposición, parlamentarios, políticos y demás que, al parecer, según los primeros indicios, no se habría logrado ejecutar. Te agradezco por tu reporte desde el Congreso de la República. Que tengas un excelente día, Talía. Muchas gracias.